La autoridad aseguró que la decisión tiene que ser únicamente del órgano electoral, sin embargo, no hay razón, dice, para suspender las elecciones. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral es el órgano sector para las elecciones. Si él considera y ha tenido conversaciones con el Ministerio de Salud y garantiza además de eso que las elecciones no van a variar, entonces se hace el 3 de mayo, no tenemos ningún problema nosotros. Por otra parte, de igual manera se pide que se analice cualquier decisión que el órgano electoral tome conjuntamente con las organizaciones sociales. En que si se ha reunido o no con el Ministerio de Salud, qué es lo que ha sucedido en este tema. Asegura que por el momento se debe cumplir con el calendario electoral sobre el día de las elecciones.